Estamos acá para invitarlos mañana, viernes 16 de febrero, a participar de la obra de teatro Simplemente Cenicienta. Bueno, hemos visto que la temporada teatral en San Rafael ha sido bastante movida y es por esto que estamos cerrando este ciclo con un infantil. Esta obra está compuesta por nueve actores, los cuales el elenco está formado por chicos con discapacidad. Es un musical, una comedia musical que dura aproximadamente entre 45 minutos, 50 minutos y bueno, cuenta la conocida historia de Cenicienta. La taquilla va a estar abierta mañana a partir de las 16.30 en el Salón Excelsior y están todos invitados. A las 20 horas, mañana 16 de febrero, en el Salón Excelsior, Independencia 200. La entrada tiene un costo de 50 pesos. Somos el elenco de los otros. Hace tres años que venimos trabajando con los chicos. Empezamos en una escuela, yo fui su profe, ahí nos formamos, se formó el grupo y bueno, después yo me di cuenta que a ellos les hacía muy bien el teatro y ellos quisieron seguir ese camino y hoy por suerte ya llevamos tres años juntos. Digo, estamos juntos porque somos un grupo, yo soy parte de ese grupo. En realidad, siguiendo con la invitación de Silvia, queremos agradecer al Centro Cultural Argentino, ya que los chicos hacen sus ensayos todos los sábados en la mañana en las instalaciones, así que agradecemos a Carla Andrioni por prestarnos el lugar y también las entradas están a la venta en el mismo Centro Cultural Argentino en la mañana de 9 a 12.30 y en la tarde de 17 a 20.30. Cuando Silvia trajo la propuesta a la coordinación de discapacidad, nos pareció sumamente interesante poder apoyar esta propuesta y poder hacerla efectiva. Para los chicos es muy importante poder hacer esta obra de teatro y que además todo lo recaudado va a ser convertido en sueldo para ellos y eso realmente habla de la dignidad del trabajo y lo que significa para una persona con discapacidad poder aportar desde lo que es su pasión, que es el teatro, un granito de arena para su economía doméstica. Y es por eso que también ya a partir de marzo va a formar parte, digamos, el elenco de algunos de los programas de esta coordinación para poder llevarlo y sostenerlo durante todo el año y que todo nuestro pueblo sanrafelino pueda disfrutar de diferentes obras de teatro a lo largo de este año 2018. Así que toda la comunidad sanrafelina la esperamos viernes 16, 20 horas en el Salón Excelsior, Independencia al 200. El costo es muy barato, 50 pesos y es para el sueldo de los chicos.